...implicado dentro de todo este contexto. Bueno, pues ha tenido repercusiones, por supuesto, pero favorables. En principio, el turismo, el turismo se ha acrecentado de manera formidable. Hay un crento brutal en la llegada del turismo a Puebla. Segundo lugar, la venta de los comerciantes establecidos, también nos lo han comentado.